Hablan de este juego por favor, un partido en donde los azules del 16 se veían 2-0 y con el momentum y vienes tú y entonces en esta décima entrada decide el juego. No, con todo el color de ellos, nosotros estamos en la propia dirección y yo creo que mañana nosotros vamos a salir con el mismo ánimo mañana. ¿Sabes a qué picheo le conectaste el pantalón? Estaba slide, él tiraba buenísima slide, antes estaba un poquito desconfundido, pero después está ahí, si viene con slide otra vez, solo toque un buen contacto, pero estaba buscando el 5 arriba para salir un fly largo para empate de carrera. Tú que eres un jugador conocido de la liga, de todo lo que es el Caribe, este momento quizás la presión de los fanáticos, el momento que se estaba viviendo, descríbenos ese turno tan emocionante para darle la victoria a los Tigres del 16. No, con toda la visión y todo esto de ellos, y estaba viviendo en el momento, nada más en el momento, y que sale, que sale, pero gracias a ellos todo sale bien por nosotros anoche. No abriste el partido de hoy, sin embargo te tocó jugar defensa y qué responsabilidad te tocó con las bases llenas y cero outs para definir el partido, cuéntanos de eso. Estaba acostumbrado a esta cosa de banca y todo esto, porque esto pasa conmigo unos años atrás cuando estaba en la grande liga, yo sabía cómo hacer las cosas y preparar y todo esto en este juego, pero yo soy veterano ahorita, entonces necesito, yo necesito saber mi rol, y mi rol ahorita es esta, y todo sale bien. Muchísimas gracias.